El embajador de Ecuador en México, Leonardo Arizaga, confió en que aún con la polarización que hay en Venezuela, se dé paso al diálogo entre todos los actores sociales en aras de la paz y tranquilidad que merece el pueblo venezolano. Nosotros creemos que los venezolanos deben resolver sus problemas, ellos. Ese país tiene diferentes partidos políticos, diferentes tendencias, es una sociedad muy polarizada, lo puedo decir como ex embajador del Ecuador en Venezuela, es una sociedad muy polarizada en la que el diálogo es difícil y a veces cuando uno habla con gente del chavismo y gente de la oposición es como que están en dos países diferentes. En entrevista con Otimex, el diplomático destacó los esfuerzos que realizan en Perú cancilleres y representantes de 17 países de América Latina, incluido México, para abonar a que los venezolanos trabajen juntos y encuentran una solución. Lo decía con mucha razón el canciller de El Salvador en la reunión de la OEA y también en entrevistas que lo que vivió Centroamérica fue terrible y que ellos lo vivieron en carne propia y que por eso toda la ruta va a aunar esfuerzos para ayudar a Venezuela a encontrar una solución para que ese pueblo pueda vivir en paz, en tranquilidad. Consideramos que la democracia en Venezuela tiene que continuar, tiene que consolidarse, tiene que incluir a todos los actores de la sociedad venezolana y deben ser ellos quienes deben encontrar una solución. Respecto a la figura de un mediador, señaló que la solución tiene muchísimas alternativas, que van desde la negociación, un mediador, los buenos oficios, la conciliación y la práctica diplomática. Sin embargo, lo importante, dijo, es que las partes las acepten para poder avanzar. Finalmente, el embajador adelantó que en el marco del 208 aniversario de la independencia de su país, el próximo jueves 10 de agosto se realizará un encuentro con la comunidad ecuatoriana y autoridades mexicanas para recordar a los próceres que lograron la independencia de Ecuador. Bueno, vamos a tener música ecuatoriana, comida ecuatoriana, vamos a compartir, va a ser un evento de confraternidad y de alegría entre todos nosotros. Con información de Guadalupe Vallejo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.